José, va, va, va Tírate encima de ella, así que era más guay Va, José, José, José Haz como si ya encendieras calor Ah, mamá Encima, encima de ella ¿Por qué te tocas el pescador? Va, pero haz lo de antes, va, coño Va, lo de antes, corre ¿Por qué te tocas el pescador?